Música Música Yo le pregunto a la palma que siempre hablaba en el floreo A mandarle por tu arreo cuatro sonidos del alma Yo le pregunto a la palma que siempre hablaba en el floreo Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Música En el mar hasta una palma con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar los que no encuentran la palma Pobrecita de la palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no Música